¿Qué pasa con los hisopados? También llevando el ómnibus sanitario al lado de la carpa de hisopados para que esto nos permita contener la gran cantidad de demanda de testeos que estamos teniendo desde el viernes 24. Agradecemos a la población la voluntad, la solidaridad de ponerse a disposición para el testeo ya que esto va a posibilitar tener una visión real de lo que está pasando con este brote. Y además nos da la tranquilidad de poder hacer los aislamientos correspondientes para que esta cepa, que probablemente sea en su mayoría Omicron, no genere tantos casos. En el día de ayer tuvimos una cantidad de hisopados cercana a los 500, esto nunca se había dado a pesar de haber estado en su momento más álgido de los brotes de las olas anteriores. Y bueno, lo que estamos viendo es que vamos a tener muchos. Le pedimos un poquito de paciencia con respecto al sostenimiento de los resultados. Los resultados van a estar saliendo entre 24 y 48 horas posteriores al hisopado. Desde ya seguiremos con la comunicación telefónica, sobre todo poniendo énfasis en los positivos, poniendo énfasis en los contactos estrechos para poder controlar la situación epidemiológica que tenemos en este momento. Debemos tener en cuenta también que esta cepa da gran número de asintomáticos. Por eso le solicitamos en esta época donde hay gran cantidad de reuniones, donde todos estamos un poquito más relajados por la situación festiva, que nos cuidemos. Porque esto nos puede agregar una gran cantidad de casos siempre y cuando no lo hagamos. Volvamos a la idea de que podemos estar siempre adelante de un positivo, cuidémonos, contengamos un poco los besos y los abrazos para que podamos seguir adelante con las actividades y podamos sostener nuestra sociedad funcionando sin tener que volver a las restricciones. También reforzamos el vacunatorio, ya que al imponerse el pase sanitario, mucha gente que había prescindido de colocarse sus dosis está concurriendo. Le pedimos un poco de paciencia, que se anoten en la página de la provincia. Igualmente que concurran y tengan un poco de atención porque en el vacunatorio va a haber gente que está con sus turnos asignados y que tenemos que respetar. Y bueno, los que estemos ansiosos por vacunarnos, tener un poquito de paciencia, hablar con la gente de la recepción y ponerse de acuerdo para colocarse sus dosis correspondientes. La recomendación es de siempre, el distanciamiento social, los ambientes ventilados, si vamos a hacer una reunión siempre elegir los espacios abiertos, el lavado de manos y el uso de barbijo estricto a menos de dos metros o en espacios cerrados. Creo que es importante que sigamos con esto que aprendimos y que nos ha posibilitado hoy tener también una situación sanitaria que va a permitir atender a todos. Entonces creo que todos juntos sigamos por este camino.